Bien entusiasmada de que este, este, these awards es como que dan como le inicio a la, a la estación de, de, de awards. ¿Cómo será que se me olvida el español tan rápido? It's like the kickoff. Pero creo que empezamos en buen pie, porque hay muchas películas que he visto que me sentí como tan movida cuando las vi. Y el poder estar aquí sabiendo que están siendo reconocidas y nominadas, me hace sentir que todavía mantenemos los pies en la tierra cuando consideran siendo cineastas. Es que no solamente les prestamos atención a las cosas que son grandes, pero que también queremos reconocer las cosas que son pequeñas, que vienen con un corazón inmenso.